La jefa de región estatal informó que todo se encuentra listo para comenzar otro ciclo escolar 2019-2020. Estos son los detalles. Estamos listos ya para recibir el nuevo ciclo escolar, así es. A partir del próximo lunes, primeramente Dios con la inauguración del ciclo y arrancamos, recibimos a nuestros pequeños, nuevamente las escuelas se vuelven a llenar de alegría. Tenemos alrededor de 4.917-4.920 alumnos que regresan a las aulas. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria y telesecundaria. Entonces es la cantidad en total que esta región está manejando. Tenemos 197 escuelas que están abriendo sus puertas para este día 26. Estamos completos. Afortunadamente el día de mañana se realizará una asignación de plazas que nos completará el cuadro para que todas las escuelas tengan ya su personal completo. Obviamente los padres de familia saben que las escuelas siempre tienen sus puertas abiertas desde temprana hora antes de las 8 de la mañana para que empiecen ellos a llegar puntuales y que no tengan problemas de tráfico porque se va a poner un poquito pesado ahora que es el regreso y bueno pues que tomen tiempos para que puedan estar sin prisas, sin accidentes, con toda la responsabilidad que conlleva el ser padre de familia y a todas las escuelas a donde los pequeños tienen que acudir. Entonces sí que sean muy puntuales con el arreglo de sus uniformes, sus útiles escolares, los desayunos para sus pequeños y que sea todo en tiempo para que puedan estar sin ningún riesgo, sin ninguna responsabilidad ajena a lo que es la alegría del inicio del nuevo ciclo. Obviamente las incidencias se tienen que ir viendo en el momento en el que se van presentando. Nuestros supervisores están al momento, al día, en comunicación total con cada uno de los docentes de sus zonas escolares precisamente para que todos esos incidentes que pudieran en un momento dado presentarse puedan ser atendidos de la mejor manera, sino con los supervisores. Estamos aquí también en la dirección regional atendiendo totalmente. Estamos con la disposición de atender a padres de familia en el momento en el que ellos lo requieran. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.